Y en la provincia de Sánchez Ramírez, diversas instituciones conformaron el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta a propósito de la temporada ciclónica y ante posibles eventualidades climáticas. Durante el acto de juramentación, los voluntarios de defensa civil en la zona se quejaron también de que no tienen ni siquiera asignado un vehículo para desplazarse a donde se presenten esas emergencias. Por eso piden al gobierno dominicano que atiendan a esta demanda. Tenemos 91 refugios hasta ahora y tenemos muchos puntos vulnerables, los cuales iremos nuevamente haciendo otro levantamiento para ver los más temerosos que podamos tener dentro de nuestra ciudadanía, porque hay que buscar soluciones antes de que nos toque. Bueno, se le ofrece a Hernando Alonso, a la vija, a las distintas instituciones, o sea, donde está la defensa civil en diferentes municipios. Entonces, el director del municipio puede darle auxilio rápidamente cuando se le llame. Así es que nosotros le vamos a pedir encarecidamente a la señora gobernadora que nos gestione un vehículo para nosotros tenerlo allá en la oficina. De acuerdo con el reporte de nuestro compañero Dauri Reyes, entre las instituciones que conforman este comité de emergencias figuran directores de hospitales, ministerio de salud pública, cuerpos de bomberos, la Cruz Oja Dominicana, también ayuntamientos municipales, entre otras instituciones.